¡Cuéntale compadrito! ¡Cuéntale compadrito! ¡Así! ¡Vaya salud especial para... Víctor Fernández, en Mojutla, Papandla! Para Horacio Cruz, su esposa Elvia, en Guadalajara, Jalisco. Allá está elegido Santa Elena, municipio de San Luis Potosí. ¡Ahí se vamos! Para el temenísimo Bodoqui, ¡Ándale vale! Allá en Guadalajara, Jalisco, ¡saludos! ¡Taba fiesto! ¡Síguelo, síguelo! ¡Volumen 2! Oye mi travieso, ¿qué pasó compadre? A la gente que está llegando yo de la zona de Ánimo Veracruz, la gente de Tuxto en Veracruz, compadre. ¡Bienvenidos! ¡Venga! ¡Vamos a poner el saborcito! Y como dije el tigre, Toño, ¡hasta el fondo! ¡Sambul! ¡Solzón! Para la gente hermosa de la mesa de Cuantololo y Zatán. Allá para Francisco Hernández Romero. Y para Napoleón, Hernández Sánchez. ¡Saludos! ¡Ahí se vamos! La raza de Candelasta. Allá para Vigazo, Rigo Antonio. Ángel Antonio. ¡Saludos! ¡Dania Antonio! ¡Ándale, Tocayo! ¡Uy! Amigos de Zapote, arriba. ¡Volumen Sánchez! Allá para Julio, Hernández Hernández. ¡Vengan, amigazos! ¡Gabotis y familia! ¡Ferico, Uriel y Iguani! ¡Y esta noche nos están acompañando! La raza de Matalpa, Chancho, Coyos. ¡Saludos! ¡Tocín! ¡Allá para Vigazo, Alejandro Hernández y familia! ¡La trayectoria musical! ¡Vengan, amigazos! ¡De las cuaspecas! ¡Seguro vato, seguro vato! ¡Juntos por siempre! ¡Quimpal! ¡Equipal! ¡Equipal! ¡Suena, suena, 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 suena bonito! ¡El estilo inconfundible! ¡De Anel Rivera y su grupo! ¡Travieso! ¡Eso, eso, eso! ¡Desde Crustita Hidalgo! ¡Vas a querer! ¡Sí! ¡Apúntale, cojones! ¡Venga! ¡Eso! ¡Así! ¡Candela, candela, candela! ¡Oye! ¡Así o más, chido! ¡Así déjale, así déjale! ¡Sale, pues! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ya se mojó, ya se mojó! ¡Uy! ¡De los mágicos! ¡Puro cabiezo de los mágicos! ¡Echale sabor! ¡La raza de Cendresco primero, trafeslo! ¡Pero no te toques! ¡Jajajaj! ¡Y ahora viene! ¡Comba! ¡Sabor! ¡Eso, eso, compadre! ¡Qué bonito, fíjate que está bien esta noche! ¡Venga! ¡Todo el mundo con las manos arriba esta noche bailando y gozando! ¡Qué dice mi jefe! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Púmale! ¡Para el amigo Flonio Flores Bautista! ¡La raza de Venados y Donamés! ¡Allá para Rosalinda Sánchez Hernández! ¡Saludos! ¡Allá para Marcelo Hernández de Huichapollo, San Martín! ¡Para Eugenio Lara de Copacita! ¡Saludos! ¡Allá para el cemento de Papachita! ¡Qué bonito, qué bello, qué bárbaro! ¡Vosotros, señoras y señores, gracias! ¡Gracias por los aplausos! ¡Son los primeros temas de la noche, mi gente! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Para todos ustedes, qué bueno que ya están disfrutando de nuestra música! ¡La música grande de Daniel Rivera y su grupo travieso! ¡La trayectoria musical de las Huastecas! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Tocayo para toda la banda!